Yeah, 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 yeah. Veneceta record, yeah, de Musical Fashion, yeah, 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 yeah. Bella en la voz Ya, 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 ya Cuando en vez de que todos miran feo Cuando en vez de que si me la la creo porra Me le pongo feo Si quieren también le doy el recreo A, a todos los veo Ya, ya Mientras yo voy pa' arriba Haciéndome dueño del poliseo No esperen que los perros salgan Yo no tengo banda solo como un panda Si tuvieras banda yo soy el que manda Hijueputas se agrandan No busques que el coco se ablanda Pa, 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 pa Termino la película y doy propaganda Esto es lo que yo sé Se le ronquen y me quedé Que voy pa' arriba Si yo sigo, se le ronquen y me quedé Que no me olvides De que ellos que me ayudaron cuando me equivoqué Que nos invenden Cuando los billetes comencé a ver Que pa' la cima yo voy Acuérdense como yo soy Que mañana en la misma no estoy Ahora voy a comprarme mi toy boy Como una bala perdida Apartense de la vía Soy inmune a la brujería No sé pero sos cosa mía Activo pa' la cacería Activo mi mano tiene puntería Lleguense pa' la canicería No me hace falta caballería Uno no cree Otro si me tienen fe Esto es lo que ellos hacen De ronquen y me quedé Yo sé que la música yo hago va a sonar Mucho tiene miedo porque voy a sonar Yeah, yeah, yeah Voy a sonar Yeah, yeah, yeah Voy a sonar Tiene lo que ellos hacen Le ronquen y me quedé Que voy pa' arriba Si yo sigo, se le ronquen y me quedé Que no me olvides De que ellos que me ayudaron cuando me equivoqué Que nos inventen cuando los billetes comencé a ver Esto es lo que ellos hacen Le ronquen y me quedé Que voy pa' arriba Si yo sigo, se le ronquen y me quedé Que no me olvides De que ellos que me ayudaron cuando me equivoqué Que nos inventen cuando los billetes comencé a ver Tanto cambiado, eso le lastima Dinerosa vecina Parecen vieja vecina Pendiente una paja, si jodos se achinan Comienzo un trajín Primero en Venezuela, luego en Medellín Después con New York, en China, Beijing En la música como un jardín Haciendo trajín, yo seré el king De primero en el raquín Se me pone chocón, lo mando a Pekín Sorprendo como Augusto, en Bellamín Delantero como futbolista En la música le caigo en la pista En mis brazos que se resistan Pa' la bruja tengo exorcista Que como escribo la nota Voy pa' en viajes que nadie va Nadie sabe si no, no se da Pronto de esta voy a despegar Unos no creen Otros si me tienen fe Esto es lo que yo se hace Le ronco y me quedé Le ronco y me quedé Lo ronco y me quedé Le ronco y me quedé Le ronco y me quedé Yeah, yeah, yeah Vejo tele ve, yeah Mano en la máquina Yeah, yeah Esto es lo que yo se hace Le ronco y me quedé Le ronco y me quedé Que voy pa' arriba Si yo sigo así Le ronco y me quedé Le ronco y me quedé Que no me olvides De aquellos que me ayudaron Cuando me equivoqué Que no me inventen Cuando los billetes comencé a ver Le ronco y me quedé